Bueno, muchas gracias a todos los que han venido en esta mañana, fría, por cierto. Y disculpas por el retraso en el inicio, pero bueno, era necesario para que llegase la mayor cantidad de gente posible. El tema que nos convoca es esto del proyecto o anteproyecto que ha sido elevado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de Ley de Prevención de Riesgo de Trabajo. Un proyecto que fue elaborado en contexto con el Comité Consultivo Permanente dentro de la Superintendencia del cual participaron, bueno, el sector, ahora voy a avanzar con el tema, el sector empleador y el sector trabajador. El sector ART participó al solo título de invitado o al menos de que tenga un espacio, no así para la participación, pero sí se le dio un espacio para que estar presente, no obstante el rechazo tanto del sector trabajador como del sector empleador a esa circunstancia. El proyecto en sí, no voy a desarrollarlo en su totalidad, por supuesto, porque no nos da el tiempo para nada en ese sentido, pero sí quiero tocar dos o tres temas que me parecen interesantes para considerar. Yo armé un pequeño PowerPoint principalmente para simplificar algunas cuestiones y simplificar algunas cuestiones de lectura, entre otras cuestiones. Tenemos que considerar cuál es el marco normativo internacional que nos regula en materia de prevención de riesgo de trabajo y cuáles son los bases o pilares sobre los cuales se estructura la prevención de riesgo de trabajo para poder analizar este proyecto. Y los tres pilares que la OIT desarrolla en todos sus convenios internacionales son el compromiso, la información y la participación. Estos tres pilares se expresan en todos sus convenios, ratificados por nuestro país, muchos de ellos. Acá hicimos un punteo de los principales convenios, tengamos en cuenta que existen otros convenios específicos, 184 sobre prevención en materia de agricultura, el 115 sobre cáncer, etcétera, etcétera. Pero estos son los convenios madre, vamos a llamarles, sobre los cuales se estructura el régimen de prevención de riesgo de trabajo. Y el 155 como el fundamental, ratificado por nuestro país en el 2011, al igual que el convenio 187. El 161 todavía no está ratificado, pero es para considerar porque el proyecto tratado por el Comité Consultivo tiene muchos elementos del mismo. Como decía, el convenio 155 se fundamenta sobre estos tres pilares y el pilar de la participación es fundamental. Estas cuestiones tienen una doble faceta, o dos niveles. Un nivel que es el nivel nacional y otro nivel que es el nivel de empresa, ¿correcto? El nivel nacional es la participación o la promoción de la participación de los actores sociales, empleadores y trabajadores. Que el Comité Consultivo Permanente trata de cumplir ese rol, ¿correcto? La participación de ambos sectores junto con el Estado, es decir, la participación tripartita en el tratamiento de las materias de seguridad y prevención de riesgo de trabajo. Ahora, a nivel de empresa tenemos otra circunstancia. Lo que fundamenta, o digamos, las bases sobre las cuales se estructuran los convenios internacionales, de hoy te me refiero, generalmente giran sobre dos posibles figuras que son el Comité Mixto o el delegado de prevención en el establecimiento. La estructura sobre la cual se trabajó en el Comité Consultivo fue una estructura desarrollada por la superintendencia que contenía muchos de los elementos que hacen a los convenios internacionales ratificados, reitero, por nuestro país, pero que en el aspecto gremial se notaba que estaba muy lavado. Y este aspecto de la participación de los sectores trabajadores se encontraba sumamente lavado, reitero en el término. Desde el punto de vista de la participación, sí quiero hacer un paréntesis, además por el colega que nos acompaña, creo que hay que considerar que la participación del sector trabajador dentro del Comité Consultivo Permanente es una participación cuya representatividad y representación debe ser considerada. Porque allí, por ejemplo, una de las principales, o las dos centrales de trabajadores argentinos no han participado del mismo, ¿correcto? Y eso creo que es de suma trascendencia cuando uno además posteriormente analiza el proyecto y ve que dentro de los objetivos y el ámbito de aplicación del mismo alcanza tanto a trabajadores del Estado, del ámbito público, como del ámbito privado e incluso pretende alcanzar a figuras no laborables, cuestión que no alcanzaremos a tratar acá pero que es para considerar. El artículo 2 incorpora sujetos que supuestamente van a estar alcanzados por esta ley que superan, van mucho más allá de los ámbitos de las relaciones y vínculos laborales. Entonces decía yo, cuidado con ese aspecto de la representación y la representativa dentro del propio Comité Consultivo Permanente, es decir, a nivel nacional y a nivel de empresa cuidado porque vamos a ver que la estructura que tiene el proyecto de ley de prevención no contuvo originalmente y va a contener finalmente de una manera muy cuestionable una participación del sector trabajador en el mismo que puede ser cuestionada de manera constitucional a la luz, reitero, de la Constitución y de los convenios internacionales ratificados por nuestro país. El artículo 8, yo voy a ir tocando ciertas cuestiones, el artículo 8 es el que contiene entre otras cuestiones los derechos de los trabajadores. Vamos a ver que uno de los aspectos fundamentales va a estar presente la participación, la información de los trabajadores y uno de los aspectos fundamentales que va a receptar este proyecto de ley es este inciso D. Esta facultad de interrumpir una situación de trabajo por entender que existen motivos razonables que entran en un peligro inminente y grave, ¿correcto? Esto es de suma trascendencia. Se viene a romper un poder empresario, se viene a romper una estructura de poder dentro del establecimiento que va a traer muchos roces, por supuesto, y que va a, reitero, cuestionar al sujeto empleador. Por supuesto que esto no implica o no pretende ser una posibilidad de suspensión en cualquier condición, sino simplemente en aquellos casos de riesgo grave, inminente grave, así específicamente lo regula la ley e incluso la reglamentación en ese sentido posteriormente debiera profundizar. Pero lo que sí quiero remarcar en este sentido es la importancia de este aspecto que viene a receptar de los convenios internacionales. Ahora, cuando vamos al arranque de este artículo, tenemos que ver quiénes son los sujetos que están alcanzados o cómo son operativos estos derechos que están reconocidos. Y vemos que los trabajadores, por sí y en su caso con la asistencia de la representación gremial signataria del convenio colectivo de trabajo, de conformidad con el alcance de las facultades legales de esta última. Si uno analiza esto, reitero, en el uso de los convenios internacionales, de la jurisprudencia de la Corte Suprema de nuestro país y del propio espíritu que tiene el régimen, me refiero a internacional, en materia de prevención, se está en definitiva circunscribiendo la posibilidad de participación y de alcance de estos derechos a un sector o a un colectivo de trabajadores que termina siendo sumamente limitado. Reitero, estamos hablando solamente de los representantes de la organización signataria del convenio colectivo de trabajo. Y esto lo tenemos que ver, por supuesto, a la luz, reitero, de los convenios internacionales, del convenio 87. Pensemos que los propios convenios internacionales, estos propios 155 y demás, convenios, me refiero a seguridad y higiene, no hacen un análisis estricto en ese sentido, sí van a hablar de las organizaciones más representativas, pero no van a restringir los derechos solamente a la organización, mucho menos, signataria del convenio colectivo de trabajo. Y por lo tanto, creo que esto lo tenemos que ver a la luz de la jurisprudencia de la Corte desarrollada en ATE, ATE I, ATE II y ROSI. Y por lo tanto, pareciera deslizarse de la lectura del articulado anterior y de la propia esencia y doctrina que surge de la jurisprudencia, que yo acá hice un extracto solamente de uno de estos convenios. Si uno analiza la jurisprudencia y la doctrina de esta doctrina, reitero, de la Corte Suprema de la Nación, en materia de derechos colectivos, donde podemos reconocer con exclusividad y de manera excluyente de hechos a un sector o a este sector de representantes de organizaciones sindicales con personalidad gremial, solamente para las tres cuestiones que son la representación en órdenes internacionales, la firma de convenios y la participación ante las autoridades, podría ser cuestionado fácilmente, yo creo, su constitucionalidad. Por supuesto que creo que es importante que esto haya sido incorporado, creo que en todo caso acá lo que se ha incorporado es una cuña sobre la cual posteriormente se podrá trabajar y quedará en manos de los abogados poder avanzar con esta cuña y el trabajo a la luz de la jurisprudencia, reitero, de la Corte de la Nación, pero sí me parece muy importante la incorporación, no sólo de los derechos que incorporaba el artículo 8 y de esta facultad de interrupción que tiene tanta trascendencia, sino incluso de la figura del representante gremial. Tendremos que ver después qué es lo que dice la jurisprudencia oportunamente, si es que este proyecto avanza en este sentido que se viene desarrollando y al mismo tiempo si en definitiva qué es lo que entienden los jueces, ¿correcto? Decía yo que entonces había dos cuestiones que vertebraban el proyecto original de la superintendencia. Uno, una estructura fundada de la representación de los trabajadores que no copia o que no trae la figura del representante del comité mixto o del delegado de prevención, ¿correcto? Muy utilizado en el ámbito europeo y en otros espacios, pero que en nuestro país concretamente el proyecto no lo trae, sino que pura y exclusivamente incorpora la representación gremial a partir de ese artículo. La otra cuestión sobre la cual se vertebra principalmente el proyecto y sobre la cual se dio mucho hincapié es esta cuestión de los servicios de salud y seguridad. Lo que prevé la ley es que estos servicios puedan ser utilizados o puedan ser organizados a partir de tres figuras, que sea el propio empleador. Aclaración, el proyecto prevé que no todos los empleadores vayan a requerir de estas circunstancias. Eso fue un pedido principalmente del sector PyME, con mucho criterio, creo yo, de no exigirle a absolutamente todo empleador que tenga un servicio de estas características, principalmente porque no todos los establecimientos tienen las mismas características y requerimientos y al mismo tiempo no todos los establecimientos van a tener las posibilidades económicas y técnicas para desarrollarlo, ¿correcto? Entonces quedó sujeto principalmente a la reglamentación cuáles van a ser los empleadores que sí van a requerir de este tipo de servicios de seguridad e higiene. Cuidado ahí, posteriormente tendremos que ver en la reglamentación a quién alcance y a quién no. Pero en su esencia, al sector trabajador principalmente le pareció razonable este aspecto y a este pedido del sector PyME. Ahora, decía yo, son tres los sujetos que se van a poder hacer cargo de esta materia. El propio sector empleador, las propias CRT e incorporamos acá un tercer sujeto que son las empresas que se encarguen de los servicios, de estos servicios de salud y seguridad. Y cuidado, yo creo que acá tenemos que remarcar y destacar especialmente porque se están incorporando en este sentido un tercer sujeto, si hasta ahora nos manejábamos principalmente en materia de responsabilidades con empleador y sector ART y estamos agregando un tercer sujeto que nos va a complejizar fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el procedimiento en materia de reclamos a la hora del no cumplimiento de estas cuestiones. Y cuidado también porque, estos son, yo puse extractos de artículos, el siguiente artículo que está citado dice que los empleadores que van a contar con servicios de salud en el trabajo podrán desarrollar por personal propio, servicios de terceros, con total ART, en este último caso la aseguradora asumirá las obligaciones y responsabilidades correspondientes a los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Y acá, cuidado con el aspecto que tiene que ver con las responsabilidades, ¿sí? Porque, y esto creo que es una crítica también vertebral que debemos hacer a este proyecto, que es lo que tiene que ver con materias de responsabilidades. El proyecto es muy débil, llamémosle, y deja muchas materias sujetas a la reglamentación en cuanto a las responsabilidades y a las sanciones, ¿correcto? de los sujetos que incumplan. Ahora, este articulado en particular viene a tratar de violentar en definitiva todo lo que tiene que ver con la doctrina de la responsabilidad objetiva y por lo tanto trata en definitiva de quitar al sujeto empleador de las responsabilidades cuando se las delegue al sujeto ART. Y por lo tanto nos va a complejizar a todos aquellos abogados que tengamos que acceder a la justicia, ¿quiénes van a ser los sujetos que van a tener que ser objeto de reclamo? Y parte en este expediente, reitero, complejizando el panorama e incluso, que creo que era una de las conclusiones también que iba a llegar al final, traduciéndose en una ley que pareciera que va en paralelo con la ley de riesgo de trabajo. Pareciera que es una ley que no termina de acoplarse con la ley de riesgo de trabajo en materia de sujetos y responsabilidades y que termina yendo en paralelo. Y que ese ir en paralelo va a terminar teniendo como resultado final una gran complejidad para el ejercicio y la materialización de las obligaciones que tienen que ver con esta ley de seguridad y higiene y su aplicabilidad principalmente a la hora de los reclamos que tengamos que iniciar los abogados y los trabajadores, por supuesto, en el ámbito judicial. Dos cuestiones más que me parecieron interesantes tratar sobre el proyecto. Uno tiene que ver con este artículo 3, en su momento me acuerdo lo hablamos con Gastón, que tiene sus bemoles como todo, que ha establecido que, a ver, este artículo 3 viene a receptar cuestiones que tienen que ver con convenios internacionales, artículo 5, convenio 155 y demás, como tiene que ver la responsabilidad solidaria en el establecimiento en todos aquellos casos en los cuales haya dos, digamos, un sujeto dueño del establecimiento y terceros que prestan servicio en el mismo. O incluso posibilidad de prestaciones en terceros lugares. La discusión que se dio ahí, por ejemplo, trabajadores en las rutas, correcto, cuando uno encuentra en la ruta se encuentra con 3, 4 trabajadores de distintos convenios de distintos empleadores y todos se encuentran en el mismo establecimiento y quién es el responsable por la prevención y la seguridad. Lo que viene a incorporar este artículo, en definitiva, es la responsabilidad solidaria de todos ellos, reitero, receptando la normativa internacional del convenio de OIT, pero cuidado con el final, que yo por eso lo subrayé de este articulado que dice que en función del indicado en el párrafo anterior, el cumplimiento de las disposiciones por cualquiera de los obligados solidarios liberará a los otros obligados. Y esto nos va de vuelta a traer una gran complicación a los abogados que tengamos que litigar a la hora de reclamar acerca del cumplimiento o no de las obligaciones que tienen que ver con seguridad y higiene en el establecimiento, a quienes vamos a tener que citar a la hora del reclamo, ¿correcto? Porque si supuestamente un tercero que no es el empleador ni el dueño del establecimiento cumplió con los deberes y eso liberaría al resto de los sujetos alcanzados dentro del establecimiento, nos vuelve a complejizar el panorama y nos vuelve a complejizar principalmente el aspecto de los responsables pasivos, ¿sí? Quienes van a ser los demandados en nuestro expediente. Vamos a citar un tercero que nada tiene que ver con la relación laboral, ni con el establecimiento, ni con ninguna otra figura. Y por lo tanto, reitero, seguimos complejizando. Y finalmente para cerrar, ya cerrando, otro aspecto que me pareció interesante es esto de las obligaciones del ART. Se le incorpora dentro de las obligaciones, yo cite dos nada más, y esto ha sido principalmente por impulso del sector trabajador también, la obligación de llevar un registro por establecimiento. Esto nos pareció muy importante principalmente para poder relevar cuál es la circunstancia y la situación de cada establecimiento y que al mismo tiempo se prevé que debe tener un respaldo, un informe en la superintendencia, previendo qué circunstancia. No sólo que el ART cuando pasa, un empleador pasa de un ART a la otra, deba pasar el registro de accidentes y de sinestralidades dentro del establecimiento, de forma tal que nos permita hacer un seguimiento de cuál es la situación del establecimiento y cuáles son las dolencias que se suelen presentar o los accidentes que se suelen presentar. Si tenemos un establecimiento que tiene alta sinestralidad en materia de cáncer de pulmón, evidentemente hoy por hoy tenemos pocas herramientas o pocos lugares donde poder recurrir a través de estos registros, podríamos, digo a nivel de establecimiento, reitero, a través de este tipo de registros podríamos recurrir fácilmente a través de una prueba oficiaria a la superintendencia o a la propia ART y pedir la misma. Y por último, reitero por eso entonces, también lo que se prevé era o se prevé la posibilidad de tener un confronte con la superintendencia que va a tener un registro también del mismo para aquellos casos en los cuales nos encontremos frente a disoluciones de ART o ART que desaparezcan y que por lo tanto quizás se diluyan los registros, desaparezcan los registros y si la ART no los pone a disposición por ser contraparte o por no haber sido solicitado de manera correcta, digo en el ámbito judicial y en el ámbito de un reclamo, poder solicitarlo por vía oficiaria a la superintendencia. Reitero, creo que es un proyecto que tiene muchas cuestiones para pulir, que desde el punto de vista sancionatorio y de responsabilidades deja mucho que desear, no avanza con otros modelos normativos como tenemos con responsabilidades de tipo penal, sobre el empleador incumplidor, no avanza sobre responsabilidades de otra índole, sino que esto lo diluye y lo deja principalmente sujeto a la reglamentación, cuestión que es sumamente preocupante y sumamente peligrosa. Y finalmente que este proyecto no considere, no tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con policía de trabajo, no se avanza con lo que tiene que ver con el estado de situación de los establecimientos, tenemos que pensar que tenemos un 40% de la población activa de trabajadores que sigue precarizada y que por lo tanto esta ley no los alcanza de manera concreta, ¿correcto? Sí, por supuesto de manera indirecta, pero nos va a dificultar todavía mucho más la aplicación y efectividad de los derechos que esta ley pretende incorporar. Y por lo tanto, una ley que tampoco avance con lo que tiene que ver con materia de policía de trabajo, es una ley que termina siendo muy deficitaria, principalmente para lograr una efectividad de la misma. Nada más, muchas gracias y sé que nos vamos a ver con el doctor.